Oye, mi gente, esto es para la familia Zumbera, aquí estemos de nuevo, síguelo. La Zumba Buena La Zumba Buena te gusta, esa es la que te toca, esa es la que te coge, la que no te deja. La Zumba Buena se baila, ya sé que tú camela, o guisa pa' ti tú quieres. Siempre con sonrisa, cusi, cusa, guisa o le solda, long time que no la capesa, deli de acá y la nula, pas tuve me chante. Mi café yo guay, tout mundo en kawai, mi yon son pu guay, 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 guay. La Zumba Buena 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 La Zumba La Zumba La Zumba La Zumba Buena La Zumba Buena La Zumba Buena ¡Suscríbete!